Yo tengo una idea, yo soy muy buena moza Se le ven los ojos que se le celosa Se le ven los ojos que se le celosa A mí se me importa, que ya me iba a ser A mí se me importa, que ya me iba a ser Porque el que no espera, es porque no quiere Porque el que no espera, es porque no quiere A mí se me importa, que ya me iba a ser Porque ya se planta, que ya está de sus obras Porque ya se planta, que ya está de sus obras Y que no hay que ya se planta El rango ¡Muchas gracias! 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 ¡Muchas gracias!